Obviamente atentas todas las fuerzas federales y por supuesto en coordinación con el gobierno del Estado ante cualquier reacción en este momento. Afortunadamente no se ha visto nada y sí podemos resaltar sin que ello hable de una tendencia de que a partir de este evento hay una baja sensible en los homicidios dolosos en el Estado de Guanajuato, alrededor del 50%. Estamos hablando de sólo cuatro días y esto no necesariamente es indicativo de la situación en el Estado pero es alentador registrar cualquier dato de homicidios dolosos a la baja. Gracias.